No se le olviden mis queridos seguidores que tenemos a la brigada el día 28, 29, 30 y 31 de marzo en Bogotá, allá en el sector del 20 de julio, al frente del éxito. Vamos a llevar nuestra carpa, nuestra oficina móvil para atender a las personas, tenemos el cupo de 300 personas, vamos también a obsequiar remedios, vamos a atender bastantes consultas allá, vamos con registro, o sea, escríbanos al WhatsApp, registramos su consulta para poderlo atender de alguna manera mucho más eficaz y mucho mejor. No se le olviden 28, 29, 30 y 31, son 4 días allá en Bogotá, entonces ahí les comunico por favor, aparte su cita con anterioridad, para que le podamos registrar y podamos tener sus datos para poderlo atender. No se le olviden, vamos a estar allá atendiendo todas las enfermedades, vamos a dar remedios, vamos a asequiar también remedios, entonces para que usted no se quede sin su consulta y no se quede sin su remedio. Listo, no olviden, vamos para Bogotá este fin de mes para poderle ayudar a muchas personas que necesitan los tratamientos y necesitan mejorarse de todas sus enfermedades. Dios los bendiga y ahí estamos, escribe al WhatsApp por favor para que registre su consulta para Bogotá.